L'Oriente con Santos, Vidal, Sims, pick and roll con Santos, era buena la caída de Víctor, no se animó Luis, y Gadona Sims. Sí, una te perdona, dos, no te perdona. Marquinhos, Bruno, Caboclo, tremenda penetración. Marquinhos y el rebote, lo detiene con una buena cobertura defensiva, Luis Santos quedó solo, Bruno, doble, y a la línea de libre por el bonificatorio. Me parece que después del minuto que pidió el coach de San Pablo, la dinámica en oferta. Se presenta y recibe el jugador Elinio, la pantalla es de Luca Nogueira, va Elinio, sale el pick and roll, la descarga en el perímetro con Caboclo que se levanta para tres triples. Tiene casi el 40% en triples en la temporada, buena asistencia de Vidal. Por eso repone con siete, en el tablero de 24, Elinio. Caboclo, Caboclo, para tres triples. En el arena carioca. Elinio, no look con Caboclo, triple. ¡Oh, brigado, Bruno, Caboclo! Elinio, Bennett, Caboclo, 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 Caboclo por tres triples. Caboclo, Caboclo, Caboclo. Caboclo con mano izquierda en las manos de Isaac. Bruno, Caboclo, Caboclo. ¡Oh, brigado, Bruno, Caboclo! Luis Santos, Diego Pena García al borde de la caminada, largo el pase con Víctor. De pique con Luis, tremenda etapa, bien arriba. De hecho, es Bruno Caboclo. Aparece Bruno. En el perímetro, mueve la pelota Sao Pablo. Ahora con Tyron, frente a la marca de Andreoli. De pique Marquinhos, extra pase con Bruno, que se levanta para tres triples. Llega el bloqueo de Tyron Kurnel, lo deja en el camino. Descarga con Marquinhos, que se levanta para tres. Soporta afuera, Bruno. Bruno, en cristal ajeno ya cobrar, clink, caja. Bruno, juega con Isaac, pide Coelho, presiona defensivamente el equipo de Viguá. Otra vez la tiene Bruno. Caboclo, en el uno contra uno, tremendo martillazo a mano derecha de Bruno, Caboclo.